Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas. Esta es mi Sprinter 170. Me encanta vivir aventuras. Vamos a echar un vistazo al interior. Muy bien, esta es la cocina y hablemos de ella. Esto es genial. Mucha gente se pregunta si es vidrio real y cómo lo hago para que mis copas no se muevan y se rompan. Puse un espaciador de espuma en el vidrio central y pegué velcro para que no se deslicen. Y aquí está mi fregadero. El agua bombeada se encuentra aquí debajo. Simplemente presiono este interruptor y, como tengo un acumulador, la presión del agua siempre es constante y no pulsa con la bomba. Tengo el dispensador de jabón aquí a la derecha y una toalla. De hecho, compré este estante en Ikea y funciona perfectamente. Sostiene toallas y otras cosas. Y arriba pegué un montón de velcro en la base de los frascos que uso para guardar cualquier cosa, como quinoa, pasta o arroz. Aquí tengo té y aquí arriba tengo mi gabinete superior. Tengo mi prensa francesa, mi calentador de agua, algunos platos, tazones y una tostadora. Si paso por aquí, tengo mi guardarropas. Lo creé con pedazos de madera de nogal de tres cuartos de pulgada y era la primera vez que hacía eso. Los uní y luego los pasé por cepilladoras. Pero todo es de nogal auténtico en toda la furgoneta. Tengo mi armario aquí. Hay un espejo y es donde cuelgo mi ropa de pie y abajo están mis cajones. El cajón superior es para cubiertos y accesorios que uso a diario y luego el resto de los cajones son para ropa. En la parte inferior tengo mis ollas y sartenes y algunas tazas adicionales. MI inodoro probablemente una de mis cosas favoritas en la camioneta, pero me demoré en decidir dónde ponerlo. Al principio iba a ponerlo en la ducha, pero no había forma de atarlo. Resulta que tengo suficiente espacio para que quepa debajo del lavabo. Es un inodoro laveo dry flush. Lo cual es perfecto para esta camioneta porque no tengo que lidiar con agua, fosas sépticas o compostaje. Es solo presionar un botón, sellar la bolsa y luego te sientas y miras de esa manera y luego tiene una pequeña puerta para separarte y te da algo de privacidad. Sí, eso me ha funcionado perfecto, creo que sí. Hay como medio centímetro de espacio debajo del fregadero y además, lo modifiqué para que funcionara. Pero sí, eso ha sido un cambio sorprendente. Soy Lucas, tengo 22 años y esta es mi segunda camioneta. Originalmente me metí en la vida de las camionetas. Era adicto a viajar y cuando tenía 19 años, me fui a Indonesia. Esa fue la primera vez que dejé el país y me fui solo. Ese viaje terminó en Filipinas y luego todo empezó a rodar e intenté ir a Australia durante un año y fue justo cuando comenzó la pandemia. Pensaba, no tengo idea de lo que voy a hacer, así que decidí ahorrar un montón de dinero para comprar mi primera casa o una camioneta. Después de establecer esa meta, sabía que solo tenía que tomarlo con calma, olvidarme de la camioneta y de la casa y solo sabía que el año siguiente sería un momento para desaparecer y trabajar mucho. En este lado tengo mi área de cocina. No es lo más importante porque no soy un gran cocinero. Solo cocino y como comida para llevar o comidas prefabricadas, pero en nuestro viaje en una sola rueda la usamos mucho y tengo un gran banco de baterías y no fue un problema. Justo aquí en la parte superior de la estufa de inducción tengo esta pequeña alfombrilla de goma antideslizante, que es perfecta para cuando abres la parte superior y las cosas se caen porque a un grupo de mis amigos se les han caído frascos o latas y simplemente rompen la estufa de inducción y es todo un proceso obtener una nueva. Y justo arriba está mi gabinete superior. Justo ahí tengo que arreglarlo. Pero sí, guardo comida aquí. Tengo como pequeños contenedores. Está vacío en este momento porque acabo de alquilar mi camioneta por primera vez para actividades al aire libre, tuve una gran experiencia. Aquí arriba hay comida y almacenamiento. El chirrido. Tengo el salero y el pimentero justo aquí. Gracias a Emory por dejarme tomar prestados estos en esta área. También tengo las luces de la camioneta. Tengo tres interruptores diferentes, todos con atenuadores. Eso es todo aquí. Justo debajo hay algunos enchufes con cargadores y el controlador de mi cama plegable Happy Jack. El inversor cambia el control remoto para mi ventilador y monitor de batería. Y aquí arriba tengo mi Dometic RT-X 2015. Definitivamente es la razón por la que mi banco de baterías es tan grande. Es un aire acondicionado de 12 voltios y creo que, a la velocidad máxima, consume 50 o 60 amperios por hora. Así que realmente reforzamos mi sistema eléctrico con 1200 amperios por hora de litio. No he tenido ningún problema. Puedo encenderlo cuando quiera y casi como quiera. Me cambió la vida. Mi primer ventilador no tenía aire acondicionado. Y por último, justo detrás de mí está esta obra de arte. Esto era solo una pared negra y recuerdo que todos los días venía aquí a trabajar y la miraba y era como si planeara lo que iba a hacer con ella, pero sí, terminó siendo perfecta. Está como impreso en aluminio. Es lo que define el esquema de color en la camioneta. Está bastante oscuro sin ella, le da una sensación de tierra a la camioneta y eso fue a propósito. Después de conocer a todas las personas que construyen camionetas y viven en ellas, me convencí de hacer todo lo posible como si fuera mi estándar, competí a un nivel diferente y terminé poniendo demasiado dinero en mi primera construcción y terminé sin nada y ellos me decían que por qué mejor no venderla y ver qué pasaba. Luego no estaba listo para comprar otra por lo agotador que es construir camionetas. Es muy agotador emocionalmente y dos días después de que vendí mi camioneta, Shidan estaba llamando a los concesionarios sin decírmelo tratando de hablar con ellos hasta que encontró uno en Fresno. Me dijo, tienes que ir mañana. Ya lo sabe todo de ti y tiene una Sprinter 4x4 totalmente nueva. Sí, dos días después de vender mi camioneta, compré esta y supe que no estaba listo para comenzar a construirla. Así que lo pospuse. Pedí muchas cosas. Tenía mi diseño en mente, pero nunca, nunca me sumergí en la construcción hasta que, hace unos meses, aproximadamente cuatro meses después de tener la camioneta, dije que no iba a hacer nada antes que las ventanas y el aislamiento. Esta es mi ducha. Es el elemento básico de la camioneta, mi parte favorita. Mi concepto e idea que dio inicio a este diseño era tener una ducha en la esquina, pero no una cualquiera, sino una por la que caminas hacia el frente. La razón por la que elegí este diseño es porque me inspiré en algunas personas en Europa que construyen camionetas. Debe tener un mamparo detrás de su conducción y separado del espacio de retroceso y eso no es importante aquí. Decidí hacer una ducha en la esquina por la que puedas caminar y eso es conveniente porque no tienes que abrir la puerta cada vez que quieres venir a la parte trasera de la camioneta. Cerré ambos puntos de entrada con una puerta de ducha Nautilus que se cierra así. Fue divertido porque todo mi esquema de color es negro y colores más oscuros. Nautilus sacó una puerta de la ducha de color negro, creo que dos semanas antes de pedirlo porque recuerdo que miré la primera vez al pedirlo y no había uno negro y luego, dos semanas después, estoy mirando de nuevo y boom, había uno negro, así que tengo dos de esos. En cuanto a la regadera, es una regadera Moen y es perfecta para la vida en una camioneta porque libera casi 6 litros de agua por minuto a una presión muy similar a la tradicional. Definitivamente es suficiente para hacer el trabajo. Incluso viene con una ducha teléfono si compras ese paquete. Y sí, la ducha teléfono está encendida mientras los cabezales de la ducha están encendidos para que puedas estirarte, lavarte las axilas y otras zonas. Es muy conveniente. Sí, puse la luz de la ducha. Corre en una tira alrededor de todo el perímetro de la ducha y tiene un interruptor en línea aquí. Así que todo está en la ducha para que funcione, la luz, etc. Lo primero que compré en esta camioneta fue el plato de ducha porque mi idea no encajaba. No sabía a dónde iba el drenaje y terminó funcionando absolutamente mejor de lo que podría haber pensado. Y luego encima de mí hay FRP negro. Busqué FRP negro en toda parte y simplemente no pude encontrarlo y terminé encontrando uno de los mayoristas más grandes de este tipo de producto en San Diego. Los llamé y no lo tenían, pero me dijeron que podrían tener algunas sobras. Así que aparecí y me dieron como 50 trozos de sobras. Este enorme almacén es una pieza extra de plástico reforzado con fibra negra de metro y medio por metro y medio. Eso cerró el trato porque combina perfectamente con el plato de ducha y soy muy obsesivo con mi esquema de color. Sé que todos se preguntan si esto es mosaico real y odio decirlo, no lo es. Este es un azulejo de vinilo de Home Depot y funcionó perfectamente. Y de este lado es donde guardo todos mis productos para la ducha. Este es mi baño. Muy bien, el garaje es una parte importante de mi distribución y diseño. Este armario tiene el ancho exacto del plato de la ducha y es por eso que es de este tamaño y fluye desde la furgoneta aquí mismo en esta pared que corté. Primero construí esta pared y cuando estaba terminada, pensé, oh, espera, no puedo abrir mi puerta corredera. Así que me di mi bíceps. Bastante gracioso, me paré aquí con una cinta métrica y me di mi bíceps cuando llega a la puerta y por eso tiene esta forma. Quería una curva bonita y que se viera estética. Así que aquí está mi interruptor de luz para el garaje, las luces están allí y por la noche realmente ilumina todo el espacio. Tengo toneladas de ganchos aquí para colgar cualquier cosa, tengo botiquines de primeros auxilios, sillas, hamacas y mantas, y es difícil de creer, pero en un momento tenía nueve One Wheels aquí. Esta es una de ellas. Teníamos nueve apiladas. Teníamos capas dobles, las grandes atrás y las pequeñas adelante. Y en un momento todas se cargaban en mi toma de corriente que puse aquí. Así que usé al máximo ese tomacorriente para cargar todo. Era un caos. Desde que terminé este diseño. Lo he estado usando en mis aventuras, les hablaré sobre una de las más locas, y no son pocas. Es probablemente la aventura más loca en la que he estado. Tuve siete personas viviendo en esta furgoneta a tiempo completo durante 25 días y durante 21 de esos días recorrimos la costa desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México sobre One Wheels. Cuatro de nosotros y tres de nuestras novias estábamos manejando y les agradezco mucho por aguantarnos y estar ahí para nosotros. Conducían la furgoneta y se aseguraban de que los One Wheels estuvieran cargados y de que no estuvieran demasiado lejos de nosotros. Siempre estuvieron ahí cuando los necesitábamos. Hubo algunas situaciones complejas en las que tuvimos que hacer que la camioneta nos siguiera. Era un caos absoluto y era una misión. Sí, fue divertido. Pensamos que íbamos a tener tiempo para ir a los parques nacionales y hacer caminatas, y pensamos que iba a ser un viaje aventurero lleno de diversión increíble, pero se convirtió en una rutina y una misión y fue increíble. Aunque todos se divirtieron mucho, tuvimos marcas que patrocinaron nuestro viaje, Rumpel Guru, esa marca, One Wheel, etc. Ellos pagaron el viaje porque era extremadamente caro, más de lo que puedes imaginar. El costo de la gasolina, los One Wheels y el seguro, el pago de la camioneta. Todo esto fue caro, así que gracias a nuestros patrocinadores. Despegamos en esa aventura, la tomamos día a día, fue una rutina. Nos despertábamos a las 6 de la mañana y decíamos que teníamos que hacer 128 kilómetros hoy, otros días 160 y luego siempre me preguntaban cuántas millas nos quedaban e intuitivamente sabía que lo haríamos a tiempo, pero no tenía ni idea hasta una semana o dos o antes de que realmente volviéramos a avanzar y no tenía idea de que solo estaba andando en One Wheel lo más rápido y lejos que podía. Esta es la sala de estar trasera de mi camioneta. Tenemos 2.05 metros de largo de banco aquí. Terminé tapizando estos cojines yo mismo. Agarré la máquina de coser de 1970 de mi abuela. Nunca había cosido antes, vi un video y terminé cosiendo cojines con cremalleras en el medio y, no voy a mentir, esa fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Una de las cosas más difíciles de la furgoneta, sin duda. Justo aquí tengo la mesa giratoria Laguna. Para mí era muy importante para cuando estás parado y mirando hacia abajo a la camioneta que todas las superficies al mirar hacia abajo coincidieran, por eso las encimeras, los pisos y los cojines son grises porque es un esquema de color oscuro. Estaba nervioso porque iba a estar demasiado oscuro. Cuando estás aquí mirando hacia abajo, en realidad hay luz porque todo es gris. Debajo de esta valla. En este lado está mi tanque de agua de 158 litros para plomería. En el frente tengo mi calentador de agua, mi bomba, mi acumulador y en la sección del medio pude colocar algo de almacenamiento aquí debajo del banco en el que estoy sentado está mi electricidad y abarca toda la longitud de este banco. El subwoofer de 25 centímetros que está debajo del extremo del banco. Aquí arriba está mi barra de sonido que se conecta al subwoofer y reproduce audio de sonido envolvente desde el teléfono y también se conecta al proyector y tiene un buen sonido general cuando está viendo una película. Me gusta cómo suena, es muy intenso como las salas de cine, esa era la idea y ahora déjame mostrar dónde duermo. Muy bien chicos, esta es mi Happy Jack. Es casi una cama queen completa, solo tuve que cortar como 5 centímetros del costado con un cuchillo para pavo, pero es básicamente una cama queen. No le digan a nadie que no es exactamente eso. Agregué una claraboya en la parte de atrás que se abre por completo. Puedes subir al techo, levantar la cama y sentarte a mirar por la noche. Es como ver las estrellas envuelto en una manta enorme. Esa es una de mis cosas favoritas para hacer. También tiene una pantalla blackout, una malla mosquitera para que pueda correr la ventilación sobre ti, que se siente increíble en una noche calurosa. También puse un interruptor de luz en el costado de la pared que solo puedes ver una vez que la cama está abajo. Se conecta a la brida alrededor de la claraboya. Si quieres leer de noche, a mi derecha, hay una arandela que pegué con cinta VHB a la ranura del techo y que sostiene mi proyector de nebulosa. Solo quedan un par de cosas más en la furgoneta. Tengo una escalera en la parte de atrás que sostiene mi rueda de repuesto para subir a la vaca y hay energía solar allí. Eso es, creo, 140 vatios de energía solar transitable. Y luego, en el otro lado, tengo un serpa que lleva mi caja en la que sostengo mi horno de pizza y cualquier otra cosa, como cables de alimentación y demás. Es solo almacenamiento adicional en la parte de atrás. Esa es mi camioneta. Y para las próximas cosas que sucederán en mi vida en un par de semanas, comenzaré mi primera camioneta para un cliente. Se acercó a mí, me encontró hace mucho tiempo cuando tenía mi primera camioneta y me siguió a través de este. Y ahora confía en que yo construya su camioneta. Así que empiezo eso en dos semanas y estoy súper emocionado. En cuanto a las aventuras, las postergaré un poco. Tengo muchas ganas de centrarme en hacer realidad sus sueños y construir la camioneta que quiere y eso toma mucho tiempo. Si tienes curiosidad por seguirme en mis aventuras y ver a dónde voy, puedes seguir mi Instagram. Y ese es Lucas Raviso. Publiqué toneladas de contenido sobre One Wheelers. Voy a comenzar a mejorarlo y a publicar más sobre mis construcciones de camionetas y mis aventuras. Mantente atento al hashtag numeral Carving Out The Coast. Ese va a ser el nombre de nuestro video de YouTube en nuestro documental de todo este viaje. Verás la camioneta durante toda la aventura. Va a ser una locura. Sé que a todos les va a encantar. Es una aventura increíble. No puedo dejar de hablar de eso. Muchas gracias Tiny Homes por visitar mi camioneta y darme esta increíble oportunidad. Nos vemos. ¡Gracias!